Bueno, primero que todo agradecerle a Dios por esta linda tarde Por ese solazo, por este calor que nos dio el día de hoy La verdad no salgo contento del partido porque quería ganar Porque siento que el partido se presentó para poder aprovechar el gane Y no, no se nos dio Así que la verdad a nivel personal es algo muy molesto Pero no creo que pueda salir molesto con usted mismo Es que yo soy una persona ganadora y me enfoco en lo colectivo Si bien en lo personal hago lo mío, que para eso estoy En lo colectivo es algo molesto porque teníamos que ganar Yo soy una persona que trabaja en equipo Y si no hay trabajo en equipo, pues no va a salir contento Hoy no fue la mejor versión de Punta Iona A pesar de que lo vimos buscar arriba Pero no fue el equipo que hemos visto en su última oportunidad Bueno, es parte de, la verdad, es parte del fútbol Cuando hablo de parte de, es que hay que aprovechar las oportunidades Hoy no lo aprovechamos, hoy tuvimos un partido muy enredado La verdad, no sé qué pasó Pero bueno, a enfocarnos en lo que viene Buenacaste Equipo difícil, equipo respetable Equipo que viene haciendo las cosas muy bien Con un gran entrenador como es el profesor Horacio A prestar mucha atención durante la semana Y bueno, sacaron las excusas y hay que ir a ganar allá Gracias, por hoy a ustedes